Complaciéndole, sale mi compa, sale ahorita le vamos a dar una condición Para la cara de nuevo de Sinaloa, ellos son Ronda que ronda ronda, ronda un pítero, cambiando su lido De hoy va a ser pañarida, parla que había sufrido Habiendo telelarraba donde siguieron tenía su lido Dando por tu machetazo, tu hueco y yo hermano, tu alma no asesina Cayeron tres huevitas, de lindos gilberitos, uno quedó cruzado del pechacito por un espino Ay, lindo gilberitos, que me canta, me canta tan triste, que más bien tuve penas talera, al igual como tú la estuviste Dando por tu machetazo, tu hueco y yo hermano, tu alma no asesina Cayeron tres huevitas, de lindos gilberitos, uno quedó cruzado del pechacito por un espino Ay, lindo gilberitos, que me canta, me canta tan triste, que más bien tuve penas talera, al igual como tú la estuviste Ok, ahí quedaron los gilberitos, sale pues, claro que sí pues